El amor es tan extraño, no lo puedo entender Porque a veces hace daño, pero a veces hace bien Si lo buscas, él se esconde en algún lugar Pero él a mí me va a encontrar ¿Cómo será cuando vendrás? Me harás reír, me harás llorar Cuando te vea el corazón, me lo dirá El amor es una estrella tan difícil de alcanzar Sin un beso que me pueda hacer volar Es como un rompecabezas que me cuesta tanto armar Sé que tú tienes la pieza que le falta a mi vida para amar El amor es como un cuento que no puedo escribir Sin ti no habrá un final feliz ¿Cómo será cuando vendrás? Me harás reír, me harás llorar Cuando te vea el corazón, me lo dirá El amor es una estrella tan difícil de alcanzar Sin un beso que me pueda hacer volar Es como un rompecabezas que me cuesta tanto armar Sé que tú tienes la pieza que le falta a mi vida para amar El amor es una estrella tan difícil de alcanzar El amor es una estrella tan difícil de alcanzar Sin un beso que me pueda hacer volar Es como un rompecabezas que me cuesta tanto armar Sé que tú tienes la pieza que le falta a mi vida para amar Sé que tú me necesitas Solo espero que me puedas encontrar Sé que tú tienes la pieza que me cuesta tanto armar